En 28 siempre pasa lo mismo. El barrio se junta para celebrar y la refri queda chica. Por eso en Cristal hemos creado el Honkuler 28. Un honka de 28 chelas para celebrar por 28. ¿Ya dije 28? El Honkuler 28 es recontra cool y recontra cooler. El Honkuler 28 es para ponerte Charly. Sí, tiza. Para jugar. Punto para Perú. Destapar. Tonear. Ay, ay, ay. Giliar. Bien ahí. Y hasta para adornar la jata de tu viejita. Pero sobre todo el Honkuler 28 es para celebrar con el barrio. Porque un barrio unido jamás será aburrido. Si te quieres ganar un Honkuler para celebrar 28 en el barrio, ingresa a cristal.com.p y participa. Tenemos barrio, tenemos 28, tenemos cristal.